¡Ja, ja! ¡Yay! ¡Ja! ¡Ja, ja! Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Ja, ja! Cuando el sol se ha ido allá Cuando nada brilla más Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? ¡Ja, ja! 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 ¡Pelucín! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete, me quitó mi galleta Tete, me quitó mi galleta Tete, me quitó mi galleta ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Tómate! Tomate, me quitó mi galleta Tomate, me quitó mi galleta ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? ¡Cookin! Tomate, me quitó mi galleta de los bares y ustedes lo van a ver mi pañuelo se ha pedido ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel uno, dos y tres el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los bares y ustedes lo van a ver mi pañuelo se ha pedido ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿quién te pudiera tener? ¿quién te pudiera Guardadito en el bolsillo como un pliego de papel uno, dos y tres rey que del puente será mi rey cinco monitos saltando en la cama uno se cayó y se golpeó y se golpeó llamamos al doctor y nos contestó monitos a la cama por favor cuatro monitos saltando en la cama uno se cayó y se golpeó llamamos al doctor y nos contestó monitos a la cama por favor tres monitos saltando en la cama uno se cayó y se golpeó llamamos al doctor y nos contestó monitos a la cama por favor los monitos los monitos saltando en la cama uno se cayó y se golpeó llamamos al doctor y nos contestó monitos a la cama por favor un monito saltando en la cama este se cayó y se golpeó llamamos al doctor y nos contestó monitos a la cama por favor me llamo cuadrado tengo cuatro lados son todos iguales y perpendiculares sabes ya como me llamo me llamo cuadrado yo soy el mejor me llamo triángulo tengo tres lados son muy naturales y muy originales sobre el trá como me llamo me llamo triángulo y yo soy el mejor soy muy perfecto soy el más recto soy el más firme y el más correcto soy muy agudo el más fortudo no voy a irme soy destarudo hola ¿quién eres tú? ¿no tienes lados? tampoco esquinas estoy extrañado ¿y vosotros? ¿sabéis quién soy? ya ganaron también el anillo está muy claro yo soy un círculo ah no, no, no porque soy curvo dale un abrazo bailemos juntos soy un cuadrado y yo un triángulo yo soy el círculo juntos bailamos soy un cuadrado y yo un triángulo yo soy el círculo juntos bailamos tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú la saqué a paseos y me constipó la tengo en la cama con mucho dolor ¡hey! ¡hey! esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ver con un tenedor la llevé a la cama y ella sonrió le conté un cuento y ella se duró ¡hey! 2 y 2 son 4 y 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 y 8, 16 ¡hey! y 8, 24 y 8, 32 estas son las cuentas que he sacado yo ¡hey! 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 llámense las tablas de multiplicar ya he hecho los deberes vamos a jugar ¡hey! ¡hey! en la granja de mi tío ia ia o Una vaca hace mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la lanja de mi tío, ia ia o En la lanja de mi tío, ia ia o Unos gatos hace mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la lanja de mi tío, ia ia o En la lanja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la lanja de mi tío, ia ia o En la lanja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen oink, ia ia o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados En la lanja de mi tío, ia ia o Si tú tienes muchas ganas de aplodir Si tú tienes muchas ganas de aplodir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplodir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplodir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Itsi Bitsi Araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itsi Bitsi ayudó Itsi Bitsi Araña sin miedo aprendió Pero al intentarlo al agua se cayó Vino Pelusina y Itsi Bitsi rescató Itsi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó Itsi Bitsi Araña y de nuevo lo intentó Itsi Bitsi Araña y de nuevo lo intentó Itsi Bitsi Bitsi tropezó y Cucín la rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itsi Bitsi Araña y de nuevo lo intentó Itsi Bitsi Araña por ti lo logró Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles, no grita y dice ¡Oy! Pimpón toma su sopa y no es sucia al delantal Pues come con cuidado con un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón, Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón sworn görünce ¡G Dynasty la Perla! ¡Gracias! 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 ¡Super000 carbonenses por arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol, para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar, todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante y refrescante! Bailar, cantar, reír hasta el final ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Debajo un botón, tan, 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 del señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton, ay qué chiquitín, tin, tin, ay qué chiquitín, tin, tin En aquel ratón, ton, ton, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, tin, tin Botón, ton, 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 botón, ton, botón, ton, botón, ton, botón, ton, ton El ratón, jugué, ton, 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 el señor Martín, tin, tin, tin Que va bailar, ton, 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 en un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, 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 que trabaja, ton, 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 que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton, botón, ton, 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 botón Debajo un botón, ton, 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 tel señor Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton, hay qué chiquitín, tin, tin Hay qué chiquitín, tin, 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 te la pesta, ton, ton, ten En un calcetín, tin, tin, debajo un botón, ton, ton A mi burro, a mi burro le duele la cabeza A mi burro, a mi burro le duelen las orejas A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y creo que le ha mandado una bufanda blanca Una bufanda blanca, jarabe de cereza Una gorrita gruesa, mi burro enferma está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y con tu le manda que tome una pastilla Que tome una pastilla, una bufanda blanca Una gorrita gruesa, mi burro enferma está Mi burro enferma está Juguí buscaba en el cielo un corderito Y un corderito buscaba Y un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito, corderito, corderito No encontraba el corderito aunque lo intentó En la nubes del busco, rebusco y solo dio Pandas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba Y Kuki nunca lo hallaba Como el cordero no estaba Uno fabricó Las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Quietas nos están Y Kuki no quiere jugar Y al corderito va a encontrar Y Kuki quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito, alegre, apareció Kuki ya ve al corderito, blanco y juguetón El corderito, lelé, me dijo anonche, lelé, que sí quería, lelé, montar en coche, lelé, y yo le dije, lelé, con gran salero, lelé, no quiero coche, lelé, Que me mareo, lelé, niña bonita, lelé, si te mareas, lelé, irás solita, lelé, hasta tu aldea, lelé, chuchuru, chuchuru, chuchuru El nombre de Kuki, que seis letras tiene La C, la U, la Q, la U, la I, la N, kuki El corderito, lelé, me dijo anonche, lelé, que sí quería, lelé, montar en coche, lelé, y yo le dije, lelé, con gran salero, lelé, no quiero coche, lelé, que me mareo, lelé, niña bonita, lelé, si te mareas lelé, irás solita, lelé, hasta tu aldea lelé. Chup, churu Chup, churu Chup, churu Y cori, di cori, doc Nadie subió al reloj El reloj marcó Nadie salió Y cori, di cori, doc Y cori, di cori, doc León subió al reloj El reloj marcó La niña salió Y cori, di cori, doc Y cori, di cori, doc Pelusín subió al reloj El reloj marcó El cangrejo salió Y cori, di cori, doc Y cori, di cori, doc Colita subió al reloj El reloj marcó Tomate salió Y cori, di cori, doc Y cori, di cori, doc Y cori, di cori, di cori, doc El reloj marcó La ballena salió Y cori, di cori, doc La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? La danuedita detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? La danuedita detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pedió que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? La dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? La dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué le faltan? ¿Por qué no tiene? La dos rueditas detrás ¡Yupi! Cucu cantaba la rana Cucu debajo del agua Y pasó un caballero Con capa y sombrero Y pasó un caballero Con capa y sombrero Cucu cantaba la rana Cucu debajo del agua Y pasó una señora Con traje de cola Y pasó una señora Con traje de cola Cucu cantaba la rana Cucu debajo del agua Y pasó un marinero Bailando con Cleo Y pasó un marinero Bailando con Cleo Cucu cantaba la rana Cucu debajo del agua Y Cleo y Cucín jugaban así Y Cleo y Cucín jugaban así Cucu cantaba la rana Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Fue a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caía Todos empezaron a bailar Vamos a nadar Todos con cu, quín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que cu, quín, quín, quín Tú puedes nadar Ponte el bañador, doy, doy Igual que Q, quín, quín Con su flotador, doy, doy Nada muy feliz Nada muy feliz Con su flotador, doy, doy Nada con cu, quín, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar, dadas con cuquín, quín, quín Que quiere aprender, es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar, nadar Igual que cuquín, quín, quín Tú puedes nadar, sí, sí ¿Preparados? Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Esqueleto, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¡Vampirito, vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar ¡Vampirito, vampirito, vampirito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a volar Fantasmita, fantasmita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ven a asustar ¡Es el cumpleaños de Ariel muy especial! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hoy es tu cumple! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Hoy es tu cumple! ¡Hay que celebrar! ¡Que cumplas muchos más! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplas muchas más Pasa, pásalo muy feliz Con Cleo y Cookie Que llueva, que llueva La Virgen desnueva Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales De la estación Que salga, que salga El sol de madrugada La luna y las estrellas Se van a la cama Que sí, que no Que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas Del viejo torreón Que cante, que cante El viento de levante Los marineros lanzan Las velas que no aguantan Que sí, que no Que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón Aguanta si no quieres Darte un chapuzón ¡Ding-Dong-Bé! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding-Dong-Bé! ¡No ha sido sencillo! Tomarte al jugar Lo fue a visitar Todos temen mucho Que lo vaya a tirar La idea de pelusín A traerle su fin Y al castillo Y al castillo salvar ¡Ding-Dong-Bé! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding-Dong-Bé! ¡No ha sido sencillo! Cleo y sus galletas Comercerán al pillo Para conducirle Lejos del castillo Que salto tan genial Y ahí volando va A sus brazos ya ¡Ding-Dong-Bé! ¡Qué lindo castillo! ¡Ding-Dong-Bé! ¡No ha sido sencillo! Tomatelo, ve Y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y tomate también Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Y creo el cuquín Bailaban así Y creo el cuquín Bailaban así Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Bailaban con tu cucú Como hace cuquín Bailaban con tu cucú Como hace cuquín Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Mueve el esqueleto Como hace Cleo Mueve el esqueleto Como hace Cleo Cucú cantaba la rana Cucú cantaba la rana Cucú debajo del agua Cucú debajo del agua Cucú cantaba la rana C, los gos desciéndense, D, 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 dinosaurio a comer. La primera letra de elefantes, E, y la F de flor, huele muy bien. La primera letra de gorilés, G, y grita fuerte el H. ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 los insectos se empiezan por I, J, 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 y mi jarra por J, K, 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 mi koala tumbada está, L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruos, M, y la N de nariz, puedes mover. La N de araña, puede picar, o de océano, con hola, 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 hola. Pepe, 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 que divertir la piscina es. Cu, 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 cuquín monta en su cuad. R, R, por la radio a tope. S, S, serpientes hay que gober. La primera letra de tomate, T, un de unicornio, sal, darín, y verduras y casas hay que comer. V, D, W, T, W, T, W, T, W, T, W, T, W, T, W. Hallarás una X en xilófono. I, 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 V, L, N, y, o, yo, la primera letra de Ze, Z, Z. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. ¡Gracias! Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pudieron a Hanti recomponer Hanti, Danti, el muro subió Hanti, Danti, se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Ni los caballos, ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh! 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 Pudieron a Hanti recomponer Hanti-danti el muro subió, Hanti-danti se cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hanti recomponer. Pudieron a Hanti recomponer. Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna. Y así tocar el cielo y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. Pudieron a Hanti recomponer. Como la luna, como la luna. Y a tomar el cohete para viajar. ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna. Nos hemos dado cuenta que rota ya está. ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está. Que rota ya está. Tan, tan, tan alta como tú y como yo, mi luna. Quisiera ser tan alta como la luna. ¡Ey! ¡Ey! Como la luna, como la luna. Quisiera ser tan alta 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 como la luna.